Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Rivera y estoy muy contento de estar aquí en la versión número 6 del festival gastronómico Siembra Negro Pacífico, en su sexta versión. El día de hoy vamos a hacer una preparación muy sencilla donde le vamos a rendir homenaje a todas estas señoras portadoras de tradición del Chocó y especialmente a las de Coquí. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una longaniza chocuana que para mí es una de las mejores que tiene Colombia. Solo olerla te transporta inmediatamente al Chocó y eso que no he ido, quisiera ir, casi, casi, estuvo muy cerca, pero muy pronto y estoy seguro que estaré por allá probando y descubriendo muchos de los productos que allá tienen. Acá tenemos unas hierbitas de azotea que son las que tienen ellas en sus solares, en sus huertas o como ustedes le quieran llamar, en su parte de atrás de la casa. Y tenemos un orégano y un cilantro cimarrón, ají dulce y este que es uno de mis favoritos, borojó. Entonces, todas las mañanas me hago un batido de borojó y café, que me pone bien enérgico. Y tenemos el licor del Pacífico, un biche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reducción del borojó con biche, un poco de azúcar y panela. Vamos a hacer nuestro juju y lo vamos a rellenar con la morcilla. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero es que voy a empezar con la elaboración de mi salsa. Vamos a poner acá un sartén y voy a poner mi borojó. Mi borojó que lo voy a poner a reducir con un poco de agua. Después lo voy a pasar por un colador para retirarle las pepas. La cantidad de agua no importa, solo que no le vayan a echar mucha para que no le bajen la intensidad al borojó. Vamos a reducirlo con un poquito de azúcar morena o de panela. Tengo un poquito de panela, se la voy a poner acá. Vamos a hacer una especie de mela. También lo podemos aromatizar un poco. Le podemos meter un poco de jengibre, limonaria, lo que quieran para darle un poco más de aroma a nuestra salsa y que contraste muy bien con la acidez que tiene el borojó. Nuestras señoras cocinan el plátano en agua y lo machacan. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a hacer una pequeña variación. Voy a confitar el plátano en un aceite. Ese aceite lo voy a aromatizar con una hierba. Me gusta aromatizar mis aceites con hierbas para que transpieran los aromas y los sabores al producto. Vamos a ponerle acá desde frío unas hojas de laurel, un poco de tomillo. Abundante. Y lo voy a meter un toque de orégano. Van a ver que tradicionalmente es bien arenoso el juju, pero esta vez va a ser un poquito más húmedo porque se va a confitar en nuestro aceite. Vamos a cortar nuestro plátano. Y lo vamos a pelar. Recuerden siempre, esto es importante, cuando estemos trabajando, tener muy organizada nuestra estación. Voy a sacar un bowl de sucios para echar ahí mis desperdicios y no estar ensuciando mi tabla. El tamaño del plátano lo van a cortar en el tamaño que ustedes quieran. Solo piensen esto. Entre más pequeño lo corte, más rápido va a estar. Más rápido se me va a cocinar. Lo podría echar a cientero, pero me va a tomar más tiempo. Vamos a hacer uno, hagámoslo dos. Porque hoy tengo invitados. Unos cortecitos. Listo. Le meto acá mi cuchillo. Lo levanto. Y le voy metiendo mi uñita. Puedes utilizar el maduro. La receta tradicional va con plátano verde. Pero sí se puede utilizar el plátano maduro. Ahí es donde es lo lindo de nuestra gastronomía colombiana, que puedes adaptarla y puedes hacer las preparaciones con lo que consigas en tu entorno y con lo que tengas en tu despensa. Listo. Perfecto. Vamos a cortar unos pedacitos de nuestro plátano y lo vamos a cocinar ahí, en el aceite. La temperatura del aceite es importante, pues si yo te digo en este momento que lo vas a cocinar a unos 120, 130 grados, algunas veces en tu casa no tenemos termómetros para medirlo. Como sabemos, es importante que no esté burbujeando. O sea, no lo voy a fritar. Lo voy a cocinar en el aceite. Listo. Mientras se cocina nuestro plátano, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a separar muy bien nuestro orojo para que esté más rápido. Se reduzca el agua, se evapore el líquido y se concentra en nuestro sabor de la panela. Y normal. Ya después lo voy a pasar por un colador. Vean que las semillas se van despegando ellas solitas. Ahí se van despegando. Lo voy a pasar por un colador y voy a tener el jugo de mi borojo. El borojo. Una fruta espectacular que se consigue y que nosotros acá en el interior no la consumimos mucho. Pero muy buena. Combinada con el biche, un energizante maravilloso. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a deshojar nuestras hierbitas de azotea y a picar nuestro ají dulce. Acá tenemos una albaquita morada que voy a sacar unas para la decoración y otras las voy a macerar un poquito. Con la longaniza. Igual ya tiene ella en su interior pero la vamos a potencializar un poco más para utilizar para nuestro relleno. Acá les voy a mostrar algo importante de nuestro borojo. Es importante que lo cuelen cuando todavía tiene líquido. Ya después lo pueden reducir lo suficiente. Pero lo vamos a colar ahí. En este punto lo voy a colar. Sacar un coladorcito y vamos a pasar. Y es más chévere cuando lo paso caliente. Caliente me va a pasar mucho mejor. vean cómo se despega. Aroma espectacular. Es más, cuando se empieza a fermentar un poquito se pone mucho mejor. Miren estas hojitas divinas de la albahaca morada las voy a guardar para la decoración. Tengo acá mi albahaca morada y ya tengo y ya tengo mi borojo, mi salchita de borojo, mi pulpa de borojo. Miren esto, la textura con la que quedó completamente negra, como la tierra, con un aroma espectacular. La voy a llevar al fuego. La panela me le ayuda a dar un brillo y pues un sabor medio dulzoso. Igual le voy a poner un toque más de azúcar para que me quede más espesa. Linda. Linda nuestra salsa. Vamos a ponerle un toque de azúcar morena, una cucharadita. Pueden usar azúcar blanca, pueden usar stevia, el endulzante que habitualmente consuman, no hay ningún problema. Ahí la vamos a dejar a fuego bajo y vamos a seguir acá con nuestro ají dulce. Y ese biche que está ahí, quedan unas ganas de tomárselo. Vamos a cortarlos acá a la mitad y le vamos a retirar las semillas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar muy finamente. Vamos a poner acá nuestro bolsito de sucios para apoyarnos. Importante, siempre el orden en la cocina. Mientras cortamos mi ají dulce, quiero extender un agradecimiento a la Fundación de la Ariandina, a la Red de Eventos Gastronómicos y a Funleo por esta invitación tan maravillosa a este festival gastronómico que cada año está mucho mejor. Una labor muy bonita la que están haciendo en nuestro Pacífico colombiano. Vamos a cortarlo muy finamente. ¿Qué cantidad? La cantidad que quieran. A mí me gusta mucho, me gusta incluirlo mucho en mis preparaciones. Aquí voy a usar tres, cuatro por la cantidad que voy a utilizar el día de hoy. Vamos a sacar unas julianitas muy pequeñas y ahora las vamos a cortar finamente. Recordemos que este ají no tiene mucho picante, es bien suavecito, es como una mezcla entre un pimentoncito suavecito, no se van a picar. Si le quieren meter un poco de ají a la preparación no hay ningún problema. Hay unos que nos gusta mucho meterle picante a nuestras preparaciones. Que elige con un toquecito picante. Perfecto, vamos a dejar acá nuestro mise en place, orden y limpieza, siempre organizarnos muy bien y listo. El orden es muy importante en la cocina. Siempre he dicho que el orden es luz en la oscuridad. ¿Les ha pasado que cuando tienen todo desordenado no encuentran sus cosas? Eso es importante acá. Estar ordenado para poder tener toda la mano y que sea fácil y que sea rápido. Vamos a mirar un poquito la cocción de nuestros platanos. Ahí van. o no vayan a meterle las manos en la casa, le meten una pinzita y vamos a estricharlo a ver qué tal está. Ahí le faltan unos minuticos y ya lo vamos a aplastar. Nuestro poleo. Un aroma como a menta, anís, ¿no? Tiene un aroma muy particular, ¿no? Vamos a sacar uno y este no lo va a meter tanto como la albahaca morada. Este lo voy a poner poquito porque de verdad es muy intenso. Estos tallitos también los pueden utilizar para dar aroma y sabor en todas sus preparaciones. El plátano lo pueden aplastar con un tenedor, con un prensa puré. Tenemos prensa puré nosotros acá para aplastar los plátanos o a veces me ayudo con la pataconera, con una tabla, con lo que quieran lo pueden aplanar. O inclusive pueden utilizar estos batidores de globo si son firmes. Con esto también le pueden dar. Por último, ah, no mentiras, me quedan dos, no por último. Tengo acá mi orégano o mi orégano. En el huila le decimos orégano a este producto que es, lo utilizamos mucho para una preparación que es nuestro asado huilense. Esta es la base del sabor de la marinada del cerdo, es el orégano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarle acá un poquito el tallo y lo voy a sacar muy fino, sin repicarlo. Hago un rollito y voy a sacar unas tiritas. Ahí están, estas que están medio oxidaditas no se las voy a meter. Vamos a sacarlas acá un poquito y listo. Ahí está. Nuestro orégano. Y otro de mis favoritos, cilantro y marrón. tiene un aroma intensa y da muy buen sabor a nuestras preparaciones. También voy a hacer lo mismo, voy a hacer un rollito. Vamos a sacar unas tiritas muy finas. perfecto. Tengo acá mi mezcla de hierbas y ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer como si fuera un chimichurri de las hierbas de azotea. ¿Qué le vamos a poner? Ajo. Tengo acá unos ajitos que me gusta tenerlos así en aceite. Se los voy a picar muy fino. aparte guardados así en el tarro con el aceite. El aceite también empieza a tener un aroma del ajo. Lo voy a utilizar ahí. Se me cayó. Vamos a sacarlo. Listo. Dos dientecitos de ajo. Los pueden rayar, los pueden picar, pueden hacer lo que quieran. Lo voy a poner por encima a nuestro jugo. Pueden también ponerle pasta de ajo, le pueden poner lo que quieran acá para darle más sabor. Vinagre de plátano le vamos a meter. Y fíjense que no repiqué mucho las hierbas. Es importante no repicarlas tanto. ¿Por qué? Porque quiero que se me vean uno, dos, no quiero que se me oxiden, tres. Visualmente van a ver que se van a ver bonitas en las tiritas. Listo. Ahí está nuestro chimichurri de hierbas de sotea. ¿Qué le vamos a meter? nuestro ají dulce. Miren acá, va. Ahí está, le va a dar un poco de color. Ahí lo vamos a mezclar muy bien. Ahora sí, vamos a condimentarlo. Limpiar acá y vamos a condimentar nuestras hierbitas. Ay, vinagre de plátano, mírenlo, mírenlo denso que es. Mucho más denso. Si no tienen el vinagre de plátano pueden utilizar cualquier tipo de vinagre, no hay ningún problema. El vinagre que tengan en su casa, blanco, de frutas, el que quieran. Lo importante es ponerle un chorrito de vinagre y si no tienen vinagre le pueden meter limón, limón mandarino, cualquier cítrico que quieran. Vamos a ponerle un poco de pimienta, sal, pimienta, nuestro ácido que va a ser acá el vinagre de plátano y vamos a meterle un toque de aceite del que tengan también. No haya pan, puede ser de oliva, si no tienen de oliva puede ser de maíz, de girasol, de lo que quieran. Acá le voy a meter un poquito del aceite de mis ajos, un aceite que está infusionado con laurel tomillo y lo voy a complementar con un aceite enorme. También tengo acá una cantidad de aceites infusionados y acá tengo uno con unos ajís, vamos a meterle un poquito para que nos quede más ácido y tengo unos aceites acá de hoja de plátano y ameros que le voy a meter a mi chimichurri. Simplemente lo único que hago es que pongo en el fuego mis hojas de plátano y mis ameros una vez estén como quemados para que tengan ese sabor ahumado los infusiono con el aceite. Los dejo ahí y aquí ya empieza a ver como una difusión en el frío. El aceite queda con ese aroma. Si quieren que quede un poquito más rojo su chimichurri ¿qué le pueden meter? Un poquito de aceite de azote miren el color de este acá lo voy a mezclar muy bien y lo vamos a probar ah que me falta meterle casi nada albaquita morada no es necesario picarla se la voy a poner así entera y voy a dejar unas para la decoración listo miren esto un aceite con todos los sabores de las hierbas de azotea y con un toquecito personal que ustedes pueden también personalizar en su casa vamos a probar acá un poquito el aceite vamos a probarlo falta un poquito de sal pero está espectacular ahora entre más tiempo lo dejen más sabor van a soltar las hierbas y esto es importante no lo dejen acabar nunca ¿qué quiere decir esto? sobre esta base pueden ir haciendo los otros si ven que se les está acabando simplemente le pican más hierbitas se las ponen ahí lo intensifican con un poco más de vinagre de plátano sal, pimienta otra vez y lo dejan que se vaya haciendo no lo dejen acabar nunca vamos a ponerle un poquito más de sal y pimienta perfecto así lo pueden llevar a la mesa y esto no solamente les va a servir para la preparación que estamos haciendo el día de hoy sino les va a servir para todo esto se lo pondría ¿qué tal a un pescado? delicioso a un pedazo de carne a un pedazo de cerdo a lo que sea a una gallina se lo pondría a una gallina confitada así con la piel cruciente y se lo pondría encima y sería un espectáculo me emociona me emociona mucho ver lo lindo que es nuestra gastronomía y nuestros productos maravillosos indiscutiblemente una maravilla nosotros en el Chocó digo nosotros porque también soy parte de mi gente el Chocó gente que admiro y quiero mucho hacemos muchos ahumados tenemos hasta un sancocho que es el sancocho ahumado con muchas carnes y muchas proteínas esto les va a ir muy bien en cualquier tipo de ahumado pueden hacer sus tarritos lo pueden guardar en la nevera o lo pueden dejar por fuera ojo si lo dejan por fuera y con el calor se les va a empezar a fermentar un poquito pero lo pueden guardar en la nevera cuando se condense el aceite les va a proteger las hierbas también puede ser como un método de conservación para sus hierbitas vamos a poner a calentar un sartén y voy a sacar una parte de me dan ganas de comérsela así de mi longaniza acá unos pedacitos estos que están roticos y los voy a soltar acá y adivinen que aceite le voy a poner cual más este voy a poner un poquito de este aceite y la vamos a romper a romper muy bien ahí que se me dore que se me tueste pero solo una parte que voy a utilizar para ponerle por fuera a mi preparación y aquí me perdonarán pero este aroma solo me indica hacer esto no puedo dejar de probarla no les miento cuando les digo que es una de las mejores longanizas que hay en Colombia la chocuana ahí se va tostando mucho cuidado allá cuando le vayan a meter cucharas a sus sartenes pues yo le meto acá estos porque son de hierro pero mucho cuidado porque los pueden rayar o los pueden pelar si ven que se les está secando mucho ¿qué van a hacer? le pueden poner un poquito más de nuestro chimichurri y listo ahí está vamos a dejarla en fuego bajo los plátanos los plátanos ya deben estar tengo acá un colador y una espumadera y vamos a retirarlos del aceite a ver si ya están de pronto no están pero la única manera de saber si están o no es sacándolos y aplastándolos absolutamente nada puede salir mal con esta receta nada puede salir mal con esa longaniza listo ahí están vamos a ponerlos ahí no importa si se les va con un poquito de aceite porque les va a ayudar a mantener la humedad vamos a ensayar con esto a ver con esto los vamos a aplastar miren acá esto es lo que queremos hacer una masita una masita que la vamos a rellenar con nuestra longaniza y con nuestro quesito costeño acá tengo mi plátano que ya está aplastado y que voy a hacer vamos a ponerle un toquecito de este aceite vean así que le caigan las hierbas le voy a subir la temperatura a mi aceite porque voy a freír nuevamente ya las bolitas cuando estén hechas vamos a amasar acá nuestro plátano vamos a probar el plátano quedó una delicia con el sabor de las hierbas y de nuestro aceite ahora que vamos a hacer vamos a hacer unas bolitas pero me voy a ayudar con un papel con un papel parafina perdón con un papel minipel con un plástico con una bolsa con lo que ustedes quieran o con lo que ustedes tengan ¿para qué? para hacer nuestras bolitas mucho más rápido y que nos queden todas parejitas ¿qué vamos a hacer acá? vamos a poner nuestro plátano y aquí vamos a definir el tamaño de la bolita que ustedes quieran quieran hacer listo ahí está vamos a ponerle nuestro queso y nuestra morcilla ¿qué vamos a hacer? vamos a cerrar todo esto para que nos queden bien prensadas listo ahí están nuestras bolitas vamos a hacer cuántas esta bolsita la pueden reutilizar hasta que se les rompa otra vez ponemos nuestro plátano quesito costeño nuestra longaniza ponemos bien nuestra bolita el papel lo que nos va a ayudar es a que queden parejas mucho cuidado acá para que no se les vaya a salir el relleno por ejemplo acá en esta miren le voy a poner otro poquito lo va a sellar ahí está no se imaginan lo delicioso que nos va a quedar esto importante miren que les queden bien selladas vamos a hacer más si las quieren hacer más grandes las pueden hacer más grandes en estos momentos el plátano tiene todo el sabor de las hierbas también y de nuestro aceite con el vinagre de plátano ahí le damos muy buena forma bueno vamos a despejar acá un poquito y mientras tanto Nati me va a ayudar a terminar el resto de las bolitas y seguimos con nuestra salsa vamos a limpiar acá un poco la temperatura de nuestro aceite en esta oportunidad si la necesitamos muy alta porque lo que vamos a generar es una costrica que se nos frite el plátano acá en nuestro aceite es importante antes de hacer nuestra salsa que vean que acá ya mis hierbas aromáticas ya soltaron sus aromas ya se me van a empezar a quemar entonces las voy a retirar para que no se me queme mi aceite ya tengo los aromas ahí impregnados en el aceite vamos a ver acá la salsa que dijimos que le íbamos a meter un toquecito de nuestro biche y esto sí depende al gusto de cada uno si les gusta bien fuertecita pues le pueden meter mucho biche damosle un poquito un poquito acá la aroma que tiene el biche es uno de mis favoritos en el mundo y vamos a dejarla reducir toquecito tampoco le quiero evaporar 100% el alcohol al biche un espectáculo tienen que hacer ahí ya listo la voy a apagar vamos a poner acá nuestras bolitas mientras tanto a freír la temperatura vean temperatura alta uy tengo el aceite muy caliente ¿será que se me van a quemar? recuerden ustedes controlan sus fuegos no sus fuegos a ustedes ahí lo que dice puede meterle más producto para que se le bajara la temperatura al aceite miren esa belleza perfecto metamos otra lindo y ya vamos a estar listos para emplatar que voy a siempre que tengan que estén haciendo frituras es importante que tengan un misamplaz de fritos entonces ¿qué vamos a sacar acá? vamos a sacar un platico con un papelito absorbente un papel de cocina una toalla o lo que tengan para sacar sus bolitas listo acá tengo mi trapo escurrimos bien uno de los principales problemas cuando estamos haciendo las frituras es que no escurrimos bien escurran por favor bien ahí en el aceite primero para que no estén desperdiciando aceite y segundo para que su producto les quede seco escurro bien acá me tomo el tiempo el trabajo y la tarea de escurrir muy bien acá para que cuando las pase a mi pañito no estés llenando esto de aceite a veces nos queda el aceite es acá en el paño o en el papel absorbente porque hacemos esto de una vez no tómense el tiempo ahí está nuestro juju 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 vamos a emplatar acá en esta bandeja que tengo acá diseñada y exclusivamente para el emplatado están completamente secos y crujientes tenemos acá nuestra salsa ustedes pensarán no pero negro sobre negro no se va a ver estamos haciéndole un homenaje a nuestro festival buena nuestra salsa y vamos a poner nuestras bolitas acá como lo vamos a poner para compartir ahora lo que vamos a hacer es bañarlas con nuestro chimichurri chimichurri con las hierbitas de azotea absolutamente nada puede salir mal vamos a ponerle un poco acá a cada una de nuestras bolitas y recuerdan nuestra longaniza que teníamos allá ya se la vamos a poner también un poquito sobre mi bandeja también y aceite con las hierbas perfecto delicioso delicioso me encantan los sabores del pacífico me encanta esta gastronomía linda y sobre todo me encanta la gastronomía colombiana tenemos muy buenos productos en nuestro país a veces lo que nos falta es explorar un poco lo voy a poner así con la mano nuestra longaniza ya después puedo con una cuchara con el resto del plátano perdón tengo que hacer esto nuevamente esta está tostadita tiene un sabor intenso muy muy agradable por último vamos a poner un toquecito de colores y de alegría voy a poner un poquito de ají dulce y listo hojitas de albahaca y esta es nuestra receta del día de hoy espero de verdad les haya gustado la preparen no tienen que hacerlo todo en conjunto si se dieron cuenta utilizamos varias técnicas varias técnicas utilizamos para un solo plato y les recomiendo mucho el chimichurri el chimichurri nuestro protagonista el día de hoy vamos a probar esta maravilla de la gastronomía del pacífico y por supuesto lo voy a untar de nuestra salchita absolutamente nada puede salir mal con estos ingredientes de nuestro país y sobre todo de nuestro pacífico colombiano muchísimas gracias a todos por este espacio muchísimas gracias al ministerio de comercio industria y turismo a Funleo a los organizadores del festival a la red de eventos gastronómicos de Colombia y a la fundación del área andina voy a seguir disfrutando acá y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!